a los pies del maestro nuestro divino carpintero en el hogar de mi padre hay muchas viviendas si no fuera así ya se lo habría dicho a ustedes voy a prepararles un lugar juan 14 2 el gran dios ha preparado un reino para su pueblo él pensó eso les agradará y los bendecirá mientras esto otro les proporcionará una felicidad pasajera él preparó el reino hasta hacerlo perfecto y entonces como si no fuera suficiente el hombre glorioso cristo jesús ascendió de la tierra al cielo y tú sabes lo que dijo en el momento de su partida voy a prepararles un lugar sabemos que el dios infinito puede preparar un lugar ideal para una criatura finita pero sonreímos al darnos cuenta que el propio jesús quien también es hombre y por lo tanto conoce los deseos de nuestros corazones ha participado en la construcción de ese lugar en su preparación es un reino preparado para ti en el que dios pensó desde antes de la fundación del mundo para hacerlo un lugar excelente ha preparado un lugar para ti aquí la elección personal juega un papel importante él dijo que cada uno de los suyos estará donde él está preparado desde la fundación del mundo aquí vemos la elección eterna incluso antes de que los hombres fueran creados preparando coronas para las cabezas antes de que éstas existieran por lo tanto nuestra porción está preparada desde la eternidad para nosotros de acuerdo a la elección de la gracia de dios una porción que satisfará el carácter más exigente que estará muy cerca de cristo en comunión con dios y en un lugar de eterna dignidad y felicidad o o o o o o o o o